Bien amigos, voy a mostrarles el templo de San Juan de Cotán, el nuevo. A ver qué les parece. Pues miren, aquí por lo pronto tenemos el letrero de San Juan de Cotán. Está muy bonito y muy grande aquí frente a la plaza. Entonces, vamos a pasar allí a este hermoso templo de San Juan. San Juan de Cotán para que veamos lo bonito que está por dentro. En este momento la gente ya salió de misa. A ver, vamos a ver. ¿Qué les parece cómo quedó este hermoso templo? Aquí duraron varios años arreglándolo. Pero por fin quedó muy bonito. ¿Qué les parece? Es un templo bastante grande, muy ancho, muy amplio. Y pues vamos a ver por dentro. Y pues ya como pueden ver, está muy hermoso, muy bonito. Vean la fachada que tiene. Como pueden ver, tiene muchas imágenes religiosas. ¿Qué les parece? Muy hermoso templo de aquí de San Juan de Cotán. Aquí de San Juan de Cotán, municipio de Zapopan. ¿Qué les parece?